El líder de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carillo, adelantó que la Guardia Nacional no estará lista antes de diciembre para que inicie sus labores de seguridad con el principio del nuevo gobierno. No. Como planteó el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, pero acotó los elementos del Ejército, Marina y Policía Federal serán adscritos a este cuerpo de vigilancia para que opere una vez que sea aprobada la creación de ella. Delgado indicó que al representar una reforma de carácter constitucional requiere de tiempo para procesarla y subrayó que, antes del primero de diciembre es imposible que salga esta reforma, está claro. Vamos a tratar que de aquí de la Cámara salga en el mes de diciembre, en cuanto a términos presupuestales, dijo que también ve complicado que ya venga adecuado el presupuesto para la Guardia Nacional en el 2019, aunque detalló que como se trata de una reorganización de corporaciones que se integran a una nueva, explicó que, partes que ya están funcionando actualmente en el Ejército, en la Marina y en la Policía Federal serán adscritos a la Guardia Nacional, detalló también que eso no implica un costo presupuestal importante y enfatizó que habrá un reajuste de presupuesto una vez que sea aprobada la Guardia Nacional al presupuesto de egresos para que pueda funcionar. Política Fox deja la paz con AMLO, le dice que sus consultas son, piteras, tras encabezar una reunión privada en San Lázaro con su grupo parlamentario y en conjunto con Alejandro GRT Z. Manero, asesor de seguridad del presidente electo. Delgado se limitó a decir que dicha reunión tuvo como tema el análisis de la reforma constitucional que creará la Gendarmería Nacional, la cual fue presentada por Manero para aclarar dudas de los legisladores. Delgado apuntó que sabe que esta reforma es un tema polémico por las voces que consideran que se militariza la seguridad y por ello dijo que el proceso que seguirán para aprobar la iniciativa será consensuado y escucharán a todas las voces para lograr que sea aprobada por mayoría, toda vez que recordó que es una reforma constitucional que requiere de dos terceras partes que la avalen en la Cámara de Diputados y también en el Senado y que sea aprobada en al menos 17 congresos estatales. ¡Suscríbete!